Paz, salud y amor, estos son los tres deseos que en nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio os hago llegar en estas fiestas de Navidad a todos los vecinos y vecinas de San Andrés y Sauce, con ilusión puesta que en el nuevo año 2014 venga cargado de felicidad y progreso. Vivimos en esta fecha días entrañables, en los que nos reunimos con nuestros seres queridos y en los que tratamos de olvidar nuestros problemas, recuperar energía y transmitir felicidad a nuestras familias y amigos. Como alcalde es una enorme satisfacción poder cumplir con la tradición de felicitarles en esta fiesta. Estoy convencido que la magia propia de la fecha alumbrará igual que una estrella guía los numerosos proyectos que San Andrés y Sauce tiene en marcha y por los que a lo largo de 2014 seguiremos trabajando. En el deseo de que el mundo que construimos coincida con el que soñamos, recibid un cordialismo y afectuoso saludo de vuestro alcalde. Felices fiestas.